Somos del equipo de ProHuerta de la Experimental de Bordenave, perteneciente a las agencias de extensión que la componen, y este es un ciclo de charlas que damos inicio con esta primera, de este cambio, de transición de una estación a otra, y las prácticas que corresponden a esta época, en esta temporada donde se juntan el invierno y la incipiente primavera, y cómo llegar a tener una producción de alimentos continua en una huerta agroecológica. Un poco ese es el planteo de la charla de hoy. Además, durante el mes de lo que queda de agosto y septiembre, tenemos unas secuencias que tienen que ver con la huerta agroecológica, vamos a hablar también de, esperen que tengo el machete por acá, sobre la autoproducción de semillas en la huerta agroecológica, cómo conservarlas, cómo conservarlas, una de compostaje, ya sea lombricompuesto, compost, lombricompuesto y bocachi, otra de, les voy pasando las fechas, la próxima, la de autoproducción de semillas, va a ser el primero de septiembre, también a las 18 horas, a cargo de Agustín Martínez Baccini, de la agencia Torkins, y María Belén Giacoto, de la agencia de extensión de Bahía Blanca. Todos pertenecientes a la estación experimental Bordenares. El 15 del 9 va a ser la producción de abonos agroecológicos, compost, lombricompuesto y bocachi, a cargo de Agustín Martínez Baccini y de María Clara Mediavilla. El 15 del 9 tendremos un reconocimiento de insectos benéficos y perjudiciales en la huerta agroecológica con Patricia Gómez y María Clara Mediavilla. Entomóloga Patricia Gómez de la experimental de Bordenares, que siempre colabora con todo el equipo de Pro Huerta, de la experimental, en todo lo que tenga que ver insectos. Así que bueno, les vamos a ir, estén atentos a nuestras redes, porque vamos a ir haciendo las publicaciones para que se vayan anotando. Sin dar mucha vuelta más, lo que vamos a tener activado para las preguntas y consultas que surjan de la charla, lo vamos a hacer a través del chat, y al finalizar, tanto Silvina como Belén, que ahora las voy a presentar, vamos a estar dando respuestas a cada una de las preguntas. La charla de hoy está a cargo de Silvina Bracamonte, ingeniera de la Agencia de Extensión de Bahía Blanca, al igual que Belén Giacotto, ingeniera de la misma agencia, ambas son del equipo de Pro Huerta, y bueno, han estado preparando esta charla para hoy. Los dejo con ellas, muchas gracias y que la disfruten. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Silvina Bracamonte, y vamos a estar juntas con Belén. Hola, ¿cómo están? Gracias Lili, gracias a todos por conectarse. Gracias, vamos a iniciar la charla, y como decía Lili, después va a haber un espacio para las dudas o consultas que surjan. Bueno, ahí empiezo entonces a ver la presentación, ¿se ve bien? Sí. ¿La pueden ver? Ajá. Bueno. Sí se ve bien. Bueno, como les decía Liliana, esta es la primer charla de una serie de charlas que nos pareció interesante ir dando sobre algunas prácticas en la huerta agroecológica. No vamos a hablar tanto del cómo hacerlo, porque por ahí eso se puede buscar en internet o en otros sitios, el cómo hacer, cómo sembrar, cómo preparar el suelo, sino que vamos a tratar de dar otro enfoque a las charlas que estábamos siempre acostumbrados a dar. Hoy lo que quisimos acercarles es algunas recomendaciones y algunas estrategias para poder tener algo en la huerta durante todo el año. Nos pasa a veces que tenemos como mucha abundancia de cosas para cosechar en algunos momentos del año y después hay un desbalance en otros momentos, entonces queremos tratar de que eso no pase, de poder tener siempre algo en la huerta para poder cosechar. Así que ese es el principal objetivo de esta charla de hoy. Primero, como para referenciarnos nosotros, a los que ya conocen el programa ProHuerta y han ido a algún taller, lo sabrán, pero por ahí si hay gente que se acerca por primera vez, nosotros trabajamos desde un enfoque que es el enfoque de la agroecología que ha ido evolucionando durante estos últimos años y que hoy ya es bastante conocido y siempre la evolución ha sido de la mano de movimientos sociales, de los agricultores y desde los científicos también. Este enfoque en realidad lo que hace es recuperar muchísimas técnicas y muchísimas prácticas que ya se venían haciendo y tratar de comprender por qué ocurren esas cosas en la huerta a través de estas prácticas. Durante este año, la FAO ha tomado, el año pasado, este año, al tema este como un tema a trabajar y lo define como un enfoque integrado que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y a la gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas. Su objetivo es optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente, teniendo en cuenta al mismo tiempo los aspectos sociales que deben abordarse para lograr un sistema alimentario justo y sostenible. Es decir, que este es un enfoque que es más amplio que la práctica agrícola o productiva, sino que tiene que ver también con qué pasa con las personas que viven ahí. La FAO lo que hace es rescatar 10 elementos para analizar y para trabajar, que son la diversidad, la creación conjunta, intercambio de conocimientos, las sinergias, la eficiencia, el reciclaje, la resiliencia, valores humanos y sociales, cultura y tradiciones alimentarias, gobernanza responsable y economía circular y solidaria. Para el que quiera profundizar puede buscar material en las redes, en internet, que hay muchísimo para el que quiera conocer un poco más sobre este enfoque. Y nosotros, como le decíamos en el programa, lo que hacemos es trabajar la huerta como si fuera un agroecosistema. Muchas veces nos enfocamos mucho en los cultivos que estamos produciendo, que queremos cosechar, y nos olvidamos que en realidad ellos son parte de un montón de otros elementos que también están presentes en la huerta, y que estén presentes en la huerta nos asegura que podamos tener un sistema que sea estable, que llegue a equilibrios dinámicos, que pueda resistir si hay algún estrés. Entonces todos estos elementos que están en la huerta son importantes y cuando trabajamos en el espacio que tengamos, tenemos que tenerlos en cuenta. Una característica de la agroecología es que no importa las dimensiones o el tamaño de lo que estemos considerando. Puede ser un campo de muchas hectáreas, puede ser una huerta de 10x10, o puede ser nuestro patio con la huerta en macetas. Inclusive ahí nosotros podemos aplicar mucho de este enfoque para poder trabajar de esta manera. Entonces lo que decimos es que en este sistema hay distintos elementos y los que podemos reconocer son los cultivos, las especies hortícolas, frutales, es muy interesante cuando incorporamos frutales en la huerta porque además del beneficio de tener la fruta, nos dan otros beneficios ecológicos, aromáticas, malezas, que en realidad no las llamamos malezas, las llamamos espontáneas, que pueden ser especies que son nativas del lugar o que nos aportan algún otro beneficio, en este caso manzanilla, a veces aparece ortiga, hay muchas especies que aparecen espontáneamente que traen beneficios a la huerta y que las tenemos que considerar y aprovechar. Flores. Animales. Los animales dentro del sistema de huertas son muy importantes también porque participan, sobre todo si son animales que podemos usar sus estiércoles, participan en el reciclaje de nutrientes. Hay animales que son importantes porque se pueden usar sus estiércoles para que huertas. Sí, sí, ahí se cumple, se sigue todo el ciclo. Descomponedores de materia orgánica, los que estamos acostumbrados a ver son las lombrices que nos indican buena fertilidad del suelo, pero hay muchísimos otros organismos que están participando en el suelo en esta descomposición, hongos, virus, bacterias que están en las plantas, en el suelo. Insectos que comen plantas, insectos que comen otros insectos, todos son importantes en este sistema. Y los huerteros. Los huerteros como parte también del sistema y todo su accionar, cómo va influyendo en estas relaciones que se pueden ir dando para que sean relaciones beneficiosas o relaciones que nos tiran hacia atrás la huerta. Ahí puse también el sol, la lluvia, porque todo este sistema siempre va a estar condicionado por las condiciones ambientales en donde nos encontremos. Bien. Y hay, como decía Silvi, prácticas que se proponen desde la agroecología, que son prácticas que nosotros desde el equipo proponemos desde el inicio de la huerta, para aquellos que vayan a iniciar la huerta esta temporada de primavera que vienen, o para aquellos que continúan. Todas estas prácticas, como decía Lili en un principio, las vamos a ir profundizando a lo largo de estos encuentros, pero sí para mencionarlas, por ejemplo, la producción del compost a través de los residuos, de la división de los residuos domésticos, el uso eficiente del agua a través de la cosecha del agua de lluvia, o la utilización de un sistema de goteo en aquellas huertas que sean un poco más grandes, la creación de un cerco, de un cerco que impide el ingreso de nuestros animales domésticos para favorecer la inocuidad de todas las hortalizas, como decía Silvi recién, la incorporación de flores, de aromáticas, que favorezcan la diversidad. Estas prácticas en sí, individualmente cada una, son súper valiosas, pero son mucho más valiosas cuando las ponemos en funcionamiento en su totalidad. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, nos va a permitir abordar la huerta desde un agroecosistema. Son todas prácticas que van a favorecer la diversidad y van a favorecer principalmente que las plantas de nuestra huerta crezcan fuertes, crezcan sanas, y que, como decíamos, planteamos un modelo que sea en su totalidad. No solo mirar qué queremos sembrar, sino mirar todas aquellas prácticas que nosotros podemos poner en funcionamiento desde el espacio de huerta que nosotros planifiquemos para nuestro patio. Hay algunas prácticas que tienen que ver más con la planificación. Una de las prácticas que nosotros consideramos la aliada a nuestra huerta es la asociación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, buscarle un buen vecino al cultivo que nosotros queremos sembrar. Por ejemplo, si nosotros queremos sembrar un rabanito, que sabemos que es de crecimiento rápido, podemos asociarlo, es decir, sembrar al lado un cultivo que sea de un crecimiento más lento, que lleve un poco más de tiempo. O asociar un cultivo de raíz con un cultivo de hoja. Esto lo que nos va a permitir es, nos va a permitir y va a favorecer más que nada la diversidad, la diversidad de colores, la diversidad de alturas, cuestiones que favorecen la llegada de los insectos benéficos. Otra práctica súper interesante que nosotros proponemos en nuestra huerta agroecológica, independientemente del tamaño que tengamos, es la rotación. Es decir, no hacer siempre lo mismo en el mismo lugar. Por ejemplo, si en esta próxima temporada de primavera nosotros en un determinado espacio vamos a sembrar o trasplantar un plantín de tomate, cuya cosecha va a ser un fruto, en la temporada siguiente, en el mismo espacio, sembramos un cultivo que nosotros vamos a cosechar una raíz, como puede ser rabanito, remolacha, zanahoria, y en la temporada siguiente, en ese mismo espacio, podemos sembrar algo de hoja. Y en la próxima temporada lo dejamos descansar con un abono, sembramos flores, de esta manera vamos haciendo, no gastando siempre el suelo con el mismo nutriente. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ir viendo bien en la foto que sigue. Este es un ejemplo de una huerta que está ubicada en la localidad de Argerich, en el partido de Villarino, que empezó en un suelo muy arenoso, esta es una zona de médanos donde era un médano, literalmente, y que producto de este suelo fue abonado, fue trabajado con mucho abono, sin mucho compost, podemos obtener un agroecosistema como es este. Donde observamos que se hizo un macrotúnel, es un túnel hecho de una forma muy sencilla con caños de agua, y que está protegido del frío, del viento, con este polietileno. En este espacio lo que se hizo fue crear la mayor diversidad posible, incorporándole flores como son las caléndulas y distintos tipos de cultivos. O sea, no hay un solo cultivo, sino que hay muchos cultivos, como son las habas, hay puerro, hay verdeo, hay acelga. En este mismo espacio lo que se hace es cuando llega el verano se saca este polietileno para generar que pueda durar más años, es decir, aprovechar su uso, y se coloca una media sombra. Entonces, en este mismo espacio se crea la huerta de primavera. Entonces, es una forma de continuar utilizando este espacio y al mismo tiempo se va rotando en algunos sectores, se va dejando descansar. En la diapositiva siguiente podemos ver otro modelo donde se aprovecha al máximo el espacio y principalmente se asocia. Hay distintos cultivos, distintos colores, tenemos flores, y también se utiliza la estrategia del mulching, la cobertura, el pasto seco, que lo que va a permitir es mantener el suelo cubierto. Con esto evitamos la voladura y hacemos también un uso más eficiente del agua, porque al no evaporarse el agua, al quedar el suelo desnudo, utilizamos menos cantidad de agua. Esto es un recurso que nosotros recomendamos, es cuando ustedes cortan el pasto, ponerlo a secar, es una estrategia muy sencilla que nos ayuda a favorecer esta divertida y a ver la huerta como un agroecosistema. En la diapositiva siguiente vemos otro ejemplo de una asociación de una huerta de otoño donde tenemos una diversidad de colores, tintos verdes y un cultivo, muchos cultivos asociados, muchas especies. Lo que podemos ver también con esta estrategia de tener el suelo cubierto con las hortalizas que nosotros queremos es que también evitamos el ingreso o el avance de la gramilla, que es una consulta que siempre suelen hacernos, bueno, ¿cómo hacemos para evitar el avance de la gramilla? Bueno, cubrir el suelo con las especies que nosotros queremos cosechar. Ahí vamos, ahí vamos. En la próxima, bueno, disculpen, son charlas en tiempos de pandemia, que puede pasar. Vemos, acá vemos, esto es una huerta que está ubicada también en un espacio más grande, donde nosotros lo que vemos es, hay plantines de lechuga, de lechuga morada, y otros plantines, no sé si alcanzan a ver esta lechuga que la dejamos cumplir su ciclo, es decir, la dejamos semillar. Entonces, vemos lechugas en distintos espacios y vemos también que crecen las espontáneas, crecen lo que algunas personas por ahí, como decía Silvilla, se llaman malezas, y las dejamos crecer, ¿por qué? Porque estas plantas van a ser hospederos de insectos benéficos, también de los perjudiciales, pero mucho más de los benéficos. Entonces, es un sistema diverso, donde conviven todos, nosotros lo que queremos es una convivencia armoniosa de todos los sectores, de todos los factores, como veíamos recién en el gráfico, en el inicio. La siguiente, podemos ver, entonces decimos, nosotros cuando, a veces planteamos, bueno, hay que iniciar una huerta, para aquellos que recién estén iniciando. A veces es difícil, decimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Nosotros siempre lo que aconsejamos es la mejor herramienta para iniciar es un lápiz y un papel, lo que podemos llamar el cuaderno de nuestra huerta. Entonces planteamos, ¿qué es diseñar? Diseñar es organizarnos, organizarnos nosotros y organizar el espacio de la huerta. Pero no solo en el espacio, en el espacio físico, sino también en el tiempo. Es ponernos a proyectar cómo va a ser ese espacio de huerta. Independientemente del tamaño que sea, sea en un espacio grande, sea en nuestro jardín o sea en una maceta. Siempre lo importante es sentarnos con un papel y un lápiz. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a diseñar, lo primero que tenemos que hacer es pensar en qué plantas o en qué especies conviven ya en el espacio donde nosotros lo vamos a hacer. Porque tal vez, como vemos en el ejemplo, este es un ejemplo de una huerta que acompaña a Silvi, donde ya existían plantas perennes que nos ayudan, nos ayudan primero a reducir la velocidad del viento y también nos ayudan como hospederos de insectos benéficos, como hospederos también de insectos perjudiciales, pero nos ayudan al entorno a favorecer la diversidad. Entonces, nosotros planteando lo que tenemos podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos consumir? ¿Cuánto tiempo nos lleva esa hortaliza en el suelo? ¿Cuánto somos para trabajar? ¿Estoy yo sola? ¿Alguien me ayuda? ¿Con qué herramientas cuento? Entonces, en función de todos esos factores es el espacio de huerta que nosotros vamos a diseñar. Continuamos. Este es el modelo de huerta que nosotros planteamos en la cartilla, en la cartilla que después les vamos a compartir de forma online, que ustedes pueden buscar de forma gratuita en la biblioteca digital de ProHuerta, donde vemos un espacio de huerta que es un espacio grande, después cada uno lo puede acomodar al espacio que cada uno tenga, donde vemos que se destina un espacio para producir el abono, otro espacio para la cosecha de agua de lluvia, otro espacio acá para los almacios, y un espacio que es para la huerta intensiva, donde son especies que por ahí requieren un poco más de cuidado, y otro espacio para la chácara que son las especies que ocupan más lugar. Y acá en este modelo vemos como el cerco lo utiliza para las especies que trepan, por ejemplo, pueden ser las cervejas. Este es un modelo, como nosotros decimos, pero después cada uno lo adapta al patio que cada uno tenga, porque a veces tenemos un espacio chico, pero eso no es excusa para no poder producir. Entonces, sí lo importante como premisa, es decir, bueno, buscar el espacio que tenga mayor cantidad de horas de sol posible, por lo menos seis horas de sol, que la fuente de agua segura sea lo más cerca posible, y bueno, y cada uno ir adaptando. En la diapositiva que sigue vemos un espacio de una huerta, esto es en Punta Alta, en el centro de la localidad de Punta Alta, donde es un jardín que conviven flores, aromáticas, y en los canteros del medio la familia creó su huerta. Y dentro de esa huerta también conviven las especies en distintas etapas de su proceso productivo. Vemos, por ejemplo, acá plantas de acerio que están en estado de semilla, que ya están semillando, y vemos otras que han sido recién trasplantadas. Entonces, esta convivencia de los distintos estados, de las especies, estados de crecimiento, y también la convivencia con las aromáticas, con las flores, hacen que sea un sistema diverso, que lo plantemos a nuestra huerta como un agroecosistema. En la siguiente diapositiva vamos a ver la misma huerta donde esta familia destina la parte donde recibe sol de mañana para producir los almacios. En esta partecita de atrás es un espacio realizado con palet, puede ser, o con material reciclado, pero el espacio para, de esta huerta donde se producen los almacios. En la siguiente podemos ver otro espacio de huerta. Por ejemplo, en estas dos fotos vemos familias que no tenían espacios tan grandes como la anterior, pero así y todo pudieron tener su huerta de verano con los zapallos buscando una estructura donde puedan trepar. Acá podemos ver zapallos y también porotos. En la siguiente, en la foto que está al lado podemos ver tomates en maceta. Uy, perdón. Podemos ver plantas de tomate en maceta, esto es perfectamente realizable con la precaución que tienen que tener un envase por un envase de contenedor de por lo menos 20 litros. Sí, rellenarlo con tierra que esté abonada, ¿por qué? Porque las raíces van a estar confinadas en ese lugar, no es que van a poder salir a explorar nutrientes, entonces sí hay que tener esas cuestiones anticipadas, previendo el tamaño final que va a tener esa planta, pero es posible hacerlo en macetas. Esto también para compartirles la diapositiva siguiente, después ustedes esta charla va a quedar grabada y la van a poder ver en el canal de YouTube del Pro Huerta de Linta Bordenave está detallado cultivo por cultivo los días a cosecha. ¿Y por qué nos sirve este dato? Porque este dato lo que nos ayuda es a prever cuánto tiempo va a ocupar ese cultivo en nuestro cantero o en nuestra maceta. Entonces es una forma de poder diseñar en el espacio, si nosotros sabemos cuánto ese cultivo va a ocupar en el suelo, podemos planificar cuánto tiempo va a estar ahí y cuánto a partir de qué momento lo podemos cambiar. ¿Se entiende? Esto después es para que lo vean en detalle, ahora está toda la información ahí, pero más que nada para que ustedes puedan planificar en su espacio de acuerdo al tiempo que va a ocupar este cultivo en la huerta. Bien, bueno, sigo. Bueno, como dice Belén, el tema de la planificación en el espacio es una de las primeras cosas que por ahí arrancamos a hacer porque la huerta tiene múltiples entradas para empezar a organizarla, pero una entrada que puede facilitarles es desde los espacios, diseñar los espacios para después empezar a planificar en el tiempo. Y hay algunas estrategias que queremos plantearles a tener en cuenta para lograr esto de tener la producción continua. Primero, incorporar diversas hortalizas. Es muy importante comer de manera diversa para estar saludables y la huerta también tiene que ser diversa. Al menos 15 especies y de 15 para arriba deberían estar presentes en la huerta. Van a ver después cuando las empecemos más adelante a nombrar que enseguida juntamos 15. Capaz que 15 parecen un montón pero en realidad no es tanto en realidad cuando uno se pone a... Muchas más. Esta diversidad de hortalizas me va a ayudar a que pueda tenerla durante todo el año porque hay hortalizas de crecimiento invernal y hortalizas de crecimiento estival. La siembra escalonada, este cuadro que nos mostraba recién Belén de los días a cosecha, después si se fijan hay algunas especies, por ejemplo el rabanito o la lechuga o la rúcula que son una de las primeras en llegar a cosechar. Sobre todo en estas especies es importante hacer la siembra escalonada, no sembrar todo junto de una vez sino ir repartiéndola una vez al mes, una vez cada mes y medio, un poco cada vez para poder tener entonces también la cosecha continua. Después cuando realizo el diseño del espacio de la huerta dejar disponibles canteros para la siembra escalonada. Por ahí es muy común arrancar en primavera el que se inicia huerta porque es la temporada donde uno sabe que todo va a crecer bien y donde la mayor abundancia de cosechas en el verano de esta siembra de primavera. Bueno, tengamos en cuenta que si queremos darle continuidad tenemos que dejar espacios libres, no ocupemos todo el espacio con esta siembra de septiembre de octubre porque no nos va a quedar después espacio disponible para las siembras que siguen después para poder tener todo el año la huerta. Entonces siempre vamos manejando canteros en descanso que son canteros que dejamos que las espontáneas salgan naturalmente y los mantenemos así hasta el momento en que los vamos a usar. Nunca dejamos suelo desnudo si no lo vamos a usar en el momento. Cosechar la semilla propia, eso es importantísimo, poder ustedes ser autónomos en la administración de la semilla porque es la única manera que van a poder lograr hacer estas siembras escalonadas y tener la semilla a disposición en el momento en que hay que utilizarla. La próxima charla es sobre producción de semillas y es una estrategia fundamental tener la propia semilla la adaptada a mi lugar y tenerla en el momento en que la voy a necesitar. Y después otra estrategia para adelantar o atrasar un cultivo que sea de época de verano que queramos adelantarlo en el invierno o atrasar su cosecha podemos usar algunos elementos como protección como el macrotúnel que mostró Belén o acá en la foto vemos un pequeño tunelcito casero fíjense que son unos hierros un alambre que están protegiendo un almaciguera. El nylon puede ser cualquier nylon si yo lo utilizo para cubrirlo a la tarde y destaparlo a la mañana. Si yo quiero mantener el nylon durante el día ahí sí tengo que buscar el polietileno que es específico de uso agronómico pero si es para cubrir del frío puedo usar los elementos que tenga a mano. Esto se usa mucho ahora en esta época para los almácigos protegidos. Otras estrategias bueno las verduras de hoja ir cosechando lo que se va a consumir no sacar la planta entera. Esto esta recomendación es para la selga la lechuga la rúcula el perejil todas las que vamos consumiendo la hoja sacamos lo de la ensalada se sacan las hojas de afuera y se dejan las del centro para que la planta siga desarrollando nuevas hojas. Entonces así la misma planta sobre todo si tenemos poco espacio la misma planta me va a producir para varias comidas y además cosechamos el producto fresco y comemos el producto fresco en el momento. Después también es muy interesante si tenemos mucha producción hacer conservas sobre todo para tomates tomates al natural hacer mermeladas si tenemos fruta la conserva es una manera de poder consumir en otros momentos del año ese producto. También acá hay unas fotos de esto era una muestra de INTA en Mendoza creo de cómo se conservan a campo los zapallos y los ajos el zapallo y el ajo y la cebolla también se cosechan en determinado momento pero se pueden conservar durante muchos meses para después ir consumiéndolos. en algunos casos se puede frizar vieron las sopitas que se preparan uno puede lavar bien las verduras pelarlas y acondicionarlas ya lavadas y frizarlas para consumir en otro momento algunas hojas como la albahaca también se pueden se arman una especie de calditos arman algunos y los frizan o la hoja bien lavada se friza y se consume en el momento y con las aromáticas lo que se hace es cosechar secar dejar secar se despalilla y se guarda en seco y también esos son condimentos que se pueden usar en cualquier momento del año. Ahora vamos a meternos como como más de lleno en el tema de que les decía de cómo planificar las siembras dentro de dentro de la huerta nosotros decimos que la que nos marcan las tareas generalmente es la siembra porque una vez que sabemos qué sembrar y en qué momento se siembra podemos ir viendo qué tareas previas son necesarias y qué tareas serán necesarias después de la siembra como tareas previas todas las que tienen que ver con preparar el espacio si es necesario si está muy engramillado mover el suelo dos o tres veces abonarlo a ese suelo preparar el sistema de riego todas esas tareas que se hacen previamente se hacen cercanas al momento de la siembra o del trasplante y después también podemos ir previendo las tareas que siguen después si hay que tutorar esas plantas cómo vamos a regar si hay que ir desmalezando pero primero lo que hacemos en nuestro cuaderno como decía Belén es anotar qué especie vamos a cultivar y en qué fecha la vamos a sembrar entonces a partir de ahí vamos a poder planificar todas las las demás tareas para saber cuándo sembrar hay muchos calendarios que podemos nosotros tener que son calendarios orientativos pero lo importante es referenciarnos en la zona en la que estamos viviendo en donde queremos instalar la huerta porque hay mucha diferencia según donde estemos viviendo bueno acá en esta reunión vi que hay gente de Salta de Formosa bueno son otra es otra realidad la del norte del país a la que tenemos nosotros que estamos en una región semiárida es el sudeste de la provincia de Buenos Aires y alguien que está en Chubut o en la Antártida como estaba Martín dijo Martín chiste va a tener otra realidad absolutamente diferente entonces los calendarios hay que adaptarlos a las zonas en las que estamos nosotros las recomendaciones que vamos a dar de acá en adelante en la presentación tienen que ver con esta zona y los alrededores los partidos de los alrededores también se pueden referenciar pero también según la variedad que nosotros vamos a cultivar de cada especie hay muchas variedades también las fechas de siembra van cambiando tal vez perdón Silvia ahí lo que les podemos sugerir es que se acerquen a la agencia o oficina del INTA más cercana para consultar acerca de los calendarios porque ahí seguramente está bien adaptado a su zona veíamos recién que también había gente de Bariloche de Formosa entonces son como dice Silvia situaciones totalmente distintas situaciones agroclimáticas distintas entonces es necesario referenciarse cada uno a su entorno a su espacio y a su clima sí bueno nosotros acá donde estamos tenemos en el cuadro este quise mostrar aunque no se nota tanto que tenemos invierno que nos da la sensación que son muy largos y veranos muy largos y primaveras y otoño más cortitos y justamente las condiciones de la primavera y del otoño son las condiciones ideales para el crecimiento de todas estas especies las especies que nosotros cultivamos en la huerta no son de este lugar son de otros lugares en donde tienen otras condiciones entonces nosotros tenemos que modificar algunas de las condiciones de nuestros entornos para que puedan crecer bien estas plantas que vamos a cultivar estas modificaciones tienen que ver como ya lo dijimos poner árboles poner arbustos que logren armar microclimas donde se concentre más la humedad porque no tenemos la precipitación suficiente como para que estas plantas puedan sobrevivir sin riego cuidando el suelo para que no pierdan humedad protegiendo del viento nuestra zona es muy ventosa y el viento es un factor que hace que las plantas disminuyan mucho el rendimiento aunque no lleguen tal vez a morir entonces nosotros sí o sí nuestro ambiente hay que hacerle algunos ajustes para que estas plantas puedan desarrollar correctamente además de abonar el suelo porque nuestros suelos tampoco tienen una fertilidad tan alta habrán visto que nosotros en el programa manejamos dos campañas de siembra la campaña de otoño-invierno y la campaña de primavera-verano y en estas dos campañas hay especies que se repiten porque tenemos especies en la huerta que pueden desarrollar en invierno y en verano y en verano acá lo que vamos a nombrar son las más comunes las que más se cultivan en nuestra zona y muchísimas más el caso de estas de que se cultivan todo el año son la zanahoria la rúcula la lechuga la cebolla de verdeo el apio ramañito acelga perejil remolacha y después las que corresponden a cada temporada en otoño-invierno tenemos la espinaca la arveja las habas el ajo estas son especies que crecen bien en climas templados fríos y sobreviven a las heladas estas son especies que pueden estar afuera en la huerta durante el invierno y van a sobrevivir si las protegemos van a desarrollar mucho mejor pero si no las protegemos igual van a sobrevivir porque están adaptadas a sobrevivir a esas condiciones y las especies de primavera-verano estas sí o sí las tenemos que cultivar en la primavera y en el verano y vamos a llegar hasta el otoño y con los primeros fríos empieza a morir la planta porque no no son resistentes a las bajas temperaturas son los zapallos los zapallitos melón sandía el morrón el tomate el choclo el poroto la cebolla para bulbo ahí me está me está tapando las de atrás la albahaca estas son las especies típicas de primavera-verano ahora lo que lo que vamos a pasarles es una una serie de de datos de cómo podrían ustedes organizar las siembras en el año para lograr tener la cosecha más repartida durante el año en el invierno como les decía nosotros tenemos una limitante muy grande que son las bajas temperaturas entonces durante junio y julio se recomienda no sembrar se puede sembrar uno puede sembrar pero las plantas tienen un crecimiento muy lento una germinación que tarda mucho y un crecimiento muy lento que termina siendo que que no valga la pena sembrar en julio sino esperar 15 días más hasta agosto y sembrar sembrar ahí cuando las condiciones empiezan a mejorar y en agosto si hacemos una siembra grande de almácigos protegidos de morrón tomate berenjena cebolla para para bulbo y albahaca y si venimos de la huerta de años anteriores vamos a tener en ese momento en el invierno para cosechar zanahoria remolacha apio cebolla de verdeo perejil espinaca lechuga acelga zapallo rabanito cebolla y ajo la cebolla y el ajo los que están conservados de la manera que les mostraba antes en primavera que es la época donde empieza a hacer más calor donde empiezan a mejorar las temperaturas igual podemos tener algún riesgo de helada entonces durante septiembre seguimos haciendo almácigos protegiéndolos y podemos sembrar acelga lechuga cebolla de verdeo rúcula apio perejil rabanito octubre es el mes que en nuestra zona es el mes clave porque ahí ya no hay tanto riesgo de helada entonces ahí es donde trasplantamos todos los almácigos que hicimos durante agosto y septiembre y hacemos la siembra directa de todo lo que se corresponde a la chacra todo lo más voluminoso los zapallos los zapallitos el choclo el melón poroto sandía pepino zucchini todos los de las familias de las cucurbitáceas las ponemos ahí en octubre siembra directa y noviembre podemos sembrar lechuga rúcula rabanito que esta es la estrategia de la siembra escalonada que les decía volver a sembrarla ya la habíamos sembrado antes pero la volvemos a sembrar y en septiembre estamos en primavera estamos cosechando apio rúcula lechuga acelga perejil habas arvejas cebolla de verdeo rabanito zanahoria todas estas cosechas vienen de la siembra del otoño una manera fácil por ahí de pensarlo es que lo que siembro en otoño lo cosecho en primavera lo que siembro en primavera lo cosecho en verano y otoño de una temporada a la otra yo voy yo voy pensando para desde la siembra a la cosecha bueno y verano es el mes del más abundante en donde tenemos gran volumen de cosecha diciembre ya empieza a haber altas temperaturas pero en la zona ha habido buenos resultados con la siembra de zanahoria y remolacha en este mes y volvemos a repetir la siembra escalonada de lechuga rúcula rabanito enero igual que nos pasaba en julio las condiciones son muy extremas tenemos temperaturas muy altas y poca precipitación entonces recomendamos no sembrar durante enero y si en febrero hacer una una siembra adelantada de otoño porque febrero es un mes en donde tenemos muy buenas condiciones en marzo también pero empezando a sembrar en febrero adelantamos mucho tiempo en las especies de otoño e invierno entonces empezamos a sembrar lechuga acelga apio espinaca rúcula rabanito y acá es donde cosechamos la gran mayoría de las especies de la huerta apio zanahoria remolacha cebolla de verdeo albahaca morrón tomate empieza la cosecha del tomate berenjena choclo zapallito la cebolla para bulbo la que sembramos en agosto se cosecha en el verano poroto ajo perejil rúcula lechuga acelga rabanito pepino bueno zucchini sandía melón puerro y llegamos al otoño marzo es otro mes en donde aprovechamos al máximo las buenas condiciones que tenemos de clima para sembrar perejil cebolla de verdeo lechuga puerro apio abril nos queda la siembra del ajo y podemos volver a sembrar acelga y en mayo las últimas que se siembran son las habas y las arvejas y en otoño tenemos el final de la cosecha de todos los cultivos de primavera verano tomate morrón albahaca berenjena ahí repetí albahaca cebolla de verdeo cebolla de bulbo de la que hemos conservado lechuga acelga rúcula rabanito perejil los zapallos sandía melón y zanahoria esto puede ser como mucho dato rápido pero la idea es que esto lo puedan ver después en youtube si quieren tomar notas o si quieren repetirlo y bueno esto que les dejo teniendo toda esta información y sabiendo lo que uno puede hacer en la huerta mes a mes sumado al tip que nosotros les compartimos y que les sugerimos de tener en un cuaderno nosotros nos podemos sentar a planificar decir bueno qué es lo que a mí me gustaría o qué es lo que consumimos más a nivel familiar entonces en base a esto decir bueno tarda tanto tiempo sabemos que lo podemos sembrar en otoño sabemos que lo podemos sembrar todo el año es información técnica que después ustedes la tienen que adaptar a cada uno la huerta que quiera tener Sí, bueno todo esto que les fui diciendo intentamos armarlo en este gráfico porque la idea es darle darle noción de decimos del carácter circular y continuo que tiene la huerta que no hay un principio y un final sino que hay como una continuidad cuando yo hago la huerta en todas las prácticas y tareas para poder tener esta continuidad que hablábamos de cosecha por ahí en estas zonas y más hacia el sur las estacionamos un poco más somos como de plantear las prácticas más estacionalmente justamente porque tenemos estas limitantes de los inviernos muy fríos y los veranos muy cálidos pero si nos movemos más hacia el norte del país es más continuo aún la siembra y la cosecha porque no tienen estas otras limitantes un ejemplo en una huerta en Santa Fe alguna vez alguien me dijo yo cada vez que salgo a la huerta salgo con mi bolsita de semillas porque siembro cosecho desmalezo y riego y siempre hago un poco de cada cosa esta idea de que cuando las condiciones se dan esta continuidad la podemos lograr más fácilmente que es cuando tenemos un ciclo tan estacional como nos pasa hacia el sur de Buenos Aires y hacia más el sur del país bueno esperemos no marearlos y queremos contarles como una yapita más porque hay un cultivo que no solemos incluirlo en los talleres y en la huerta porque es un cultivo que nos podría llegar a traer problemas con el tema plagas pero que también es el que más el que más se consume en la familia así que queremos hacerles como como una idea de de animarse a a cultivarlo así que bueno Belén si querés comentar lo que habíamos pensado desde el equipo es compartirles unos tips del cultivo de papa como decía Silvi nosotros generalmente no lo abordamos en las capacitaciones pero si también viendo el contexto en el que estamos todos el contexto de la pandemia y que tal vez sea un cultivo que podamos hacer en casa compartirles como sería situarnos es un cultivo que es altamente susceptible a las heladas por eso el momento ideal para iniciarlo sería a partir del mes que viene por lo pronto acá en la zona tal vez un poquito más también pero si cuando dentro de un tiempo que pasen un poquito esto que les decía el riesgo a las heladas ustedes vayan a la verdulería porque son las salidas que también podemos hacer en aquellos lugares que estén un poco más aislados mirar estas papas que estén brotadas en realidad en el cultivo de papa la papa es un tubérculo que la misma papa resulta ser la papa semilla porque tiene como vemos acá las yemas estas yemitas que tienen la característica de que a veces cuando uno las entierra las plantas tienen la capacidad de volver a generarse y de una papa producir una planta de papa en la siguiente diapositiva nosotros les mostramos cómo lo podríamos hacer de una forma casera utilizando ruedas esto también se puede hacer en una maceta lo importante para que ustedes prueben en su casa incluso para hacerlo con los chicos es algo muy pedagógico porque aproximadamente de una papa van a podemos cosechar 20 papas entonces es bastante se multiplica mucho es una cosecha abundante si por ahí saber nosotros la sembramos depende del tamaño de la papa seguimos el mismo criterio de sembrar no más de dos veces su tamaño y si la papa requiere una práctica que es el aporque que significa tirarle tierra encima más que nada también para que esa papa no sea soleada no reciba el sol después cuando vemos la papa más verde en la verdulería pero si es una planta esto sencilla a veces suele ser atacada por los bichos moros pero si nosotros promovemos toda esta diversidad en la huerta y la rodeamos de flores es un cultivo que teniendo poca cantidad no vamos a tener problemas y es un cultivo que nosotros sugerimos hacer de incorporar en esta temporada en la huerta y después en el próximo nos van contando cómo le fue el indicador tal es para decir bueno cuándo están las papas general lo que pasa es que la planta se seca y ahí nos damos cuenta empezamos a escarbar y vamos a encontrar varias papas esto a modo de tip queríamos compartírselos y sugerirlos que prueben hacerlo en su casa tal vez las personas que viven en zonas más frías como contaban en el inicio en Bariloche o un poco más abajo sugerimos taparla protegerla un poco más de los fríos pero sí invitamos a hacerlo porque esto podemos empezar con una papa brotada que tengamos en casa Sí por ahí para comentar que me olvidé de decir del cuadro que armamos el circular que tanto hablamos del cuaderno sería interesante que cada uno se pueda armar el suyo este que les mostré es el que armamos de acá de las huertas de acá pero que cada uno pueda armar el suyo y compartirlo con huerteros vecinos desde las experiencias que va logrando y desde las experiencias de los demás ir armando los propios calendarios de siembra Bueno esta ha sido la charla estos son los materiales que recomendamos hay muchísimos pero estos son bien básicos como para arrancar la cartilla de huerta orgánica familiar la buscan así en el buscador el planificador de huerta que tiene esta portada que es un cuadro gigante con muchísima información y mi huerta mi casa que es un librito que está pensado más para huertas sin suelo huertas en macetas en huertas urbanas así que con estos tres como para arrancar está bueno y después a partir de ahí van profundizando en los temas que más les interese bueno dejo de compartir y volvemos vamos a las consultas ¿les parece? Vale María Clara Bueno muchos agradecimientos algunos comentarios que podemos contarle a las chicas que obviamente ya no pueden ir leyendo pero la pregunta más asociada al taller es si ahora es el momento para sembrar la papa o sea agosto esperar un poquito más en Bahía Blanca hay riesgo de helada aproximadamente hasta mediados de noviembre así que sugerimos esperar un mes más por ahí mediados de septiembre un poquito más en las zonas más frías pero sí empezar a planificar el espacio y decir bueno en este si pensamos hacerlo incorporarlo a nuestra huerta ir ya preparando el cantero o la maceta ir abonándolo es como el momento de empezar a preparar ese espacio la siembra es un poco más adelante pero sí es el momento de empezar a preparar el espacio en relación al abono y ahí la papa requiere de suelos más bien sueltos entonces bueno empezar a preparar ese espacio y con qué asociarlo lo que contábamos recién pero sí es está bueno esperar un poquitito más que pase un poco más el frío justo consultan el tipo de suelo para la papa y si se puede hacer directamente en el suelo y los días y los días que tarda el cultivo es un cultivo que tarda bastante es un cultivo que vamos a cosechar sobre febrero requiere un suelo suelto como la mayoría de los cultivos de bulbo o de raíces requieren más bien un suelo suelto pero es un cultivo más bien rústico tal vez acá en la zona hemos visto que tiene bastante ataque de bicho moro por eso también sugerimos tener algunos preparados del bicho moro y sembrarlo alrededor de flores de algunas acelgas como cultivo trampa pero sí nos pareció interesante invitarlos a hacer la prueba y después en un próximo zoom nos van contando cómo les va bien tiene que en relación a la papa ¿tiene que ser una papa entera brotada o puede ser un trozo de papa? puede ser un trozo de papa lo importante es que tenga la yema que a veces puede ser hasta un pedacito de cáscara lo importante es que tenga la yema que tiene la capacidad de producir raíces y la planta es como la cascarita la vamos a ver si consiguen una papa brotada mejor bien ahí se la puede pasar por cal perdón que agregue o semilla para ayudar a evitar enfermedades patógenos otra en relación al invernadero pregunta si tiene sentido tener un invernáculo todo el año o en alguna época deberé destaparlo bueno esa y hay otra consulta más sobre invernadero por ahí empiezo y después hay otros técnicos que están más especializados pero como líneas generales en el tema invernadero depende en qué zona estés pero es muy importante la ventilación y en verano en muchos casos en nuestra zona directamente se levantan todas las ventilaciones laterales y se les pone media sombra arriba si uno quiere mantener algún cultivo ahí durante el verano y si no se usa de otoño a primavera si alguien quiere completar y si se puede sembrar todo o no ejemplo hay especies que las crucíferas como el brócoli el repollo esas especies prefieren el frío la arveja puede ir adentro puede ir afuera uno ayuda con el invernáculo en invierno pero muchas están preparadas para el frío ejemplo las crucíferas que son las que más se bancan el frío y de hecho lo desean y en el verano el problema es el excesivo sol ¿no? calor sí, sí en nuestra zona hace mucho calor y adentro de un invernadero en verano es prácticamente imposible producir entonces en nuestra zona sería más que nada para el invierno Otras preguntas nuevamente vinculadas con la papa si se puede hacer directamente en el compost y si hay que enterrarla mucho o sea cuando la planto como que si la pregunta es si todo el suelo sería compost no claro con lo que sea o no no es tan claro en un compost estable en un compost estable sí pero también se sugiere que sea más bien mezclarlo con arena como un suelo más suelto tal vez el compost resulte un poco pesado si la idea es como una especie de sugerencia tal vez si hay muchos interesados podemos planificar una charla también más de papa con el suelo más experto por ahí con referencias al compost es muy común que broten solo las papas los tomates los zapallos ahí hay que tener en cuenta que el compost tiene una temperatura mucho más alta que en la tierra entonces tal vez estén brotando en momentos del año que después si yo lo trasplanto a la tierra se estresa y no logre sobrevivir eso también tenerlo tenerlo en cuenta si está brotando en el compost y lo quiero trasplantar y estamos en julio agosto no va a poder sobrevivir hay que hay que esperar a que a que pasen las bajas temperaturas bien después superficie para cada papa ejemplo distancia no creo que se refiere a eso marco de plantación son cultivos que crecen más bien en vertical así más o menos unos 60 centímetros aproximadamente 60 centímetros está bien y la idea de la sugerencia de las ruedas puede ser nos pareció interesante por el tema del reciclado pero también puede ser en macetas si por ahí por macetas si es un contenedor de una maceta de esas rectangulares tal vez sembrar dos papas no mucho más porque van a empezar a competir entre ellas bien bueno con respecto a preguntas técnicas los pájaros problemas de pájaros han probado con media sombra con las tiritas de bolsa con cassette igual se comen todo en una de las fotos estaba en la foto de la huerta donde se mostraba el espacio para almácigos no sé si lo lograron ver está armado un túnel y en vez de cubrirlo con nylon está con alambre tipo gallinero y esa es una de las estrategias que usó esta familia para el tema de los pájaros y los gatos también cubrir las plantas con el alambre que deja pasar el sol y deja pasar el agua de lluvia es una de las estrategias que le funcionó también viene una red que se llama la red de antipájaros que es más de color naranja y sino también una tela tipo de malla es funcional más que nada los pájaros generalmente bueno en las huertas que visitamos nosotros son de acercarse cuando el plantín está recién iniciando por eso hay que cubrirlos en el momento del trasplante tal vez después cuando las plantas ya son más grandes no es tan necesario tal vez la pregunta no leí bien dónde está pero se refería a los frutales ¿se comerán los frutos? Sí hortalizas frutales todo ahí alguien comentó también lo de antipájaros claro de lo que había dicho Belén ah bien bien otra consulta hay varias vinculadas a lo técnico ¿alguna leguminosa para el verano que recomienden hortaliza? poroto poroto si la chaucha es la leguminosa del verano después bueno también podemos podemos incluir si queremos si tenemos un espacio grande y tenemos animales y demás podemos incluir otras leguminosas pero la clásica de la huerta es el poroto bien otra consulta técnica para evitar alguna supongo que tendrá que ver con una recomendación para evitar la erosión del suelo la principal estrategia es tener el suelo cubierto como veíamos en una de las fotos con pasto seco con mulching eso evita si tal vez en las zonas que son muy ventosas hay que tenerlo un poco humedecido irlo recambiando pero el mulching es lo que nosotros aconsejamos y tener el suelo esto de sembrar alguna leguminosa sembrar habas arvejas lo que nos va a hacer si las habas no las consumimos las podemos cosechar e incorporar todo lo que es el material verde y esto le va a ir dando estructura al suelo cuando nosotros tenemos un suelo con más estructura es menos susceptible a la erosión además de algunas prácticas como pueden ser el mulching pero si lo principal es abonar un abono verde o un compost y mejorar a medida de las temporadas la estructura del suelo bien y hay otras consultas que dejo hacia el final les digo porque a lo mejor piensan que no las vamos a hacer y si el suelo es arcilloso que retiene humedad dice el mulching ¿no puede ser contraproducente? en realidad la idea de un suelo arcilloso como decíamos desde un inicio ya sea arcilloso arenoso es siempre irlo mejorando con el agredado de compost y también con abonos verdes como decía recién o sea uno tiene que partir por más que partamos de un suelo arenoso o arcilloso a lo largo de las temporadas la planificación o la propuesta de ver la huerta como un agroecosistema implica ir mejorando la estructura del suelo nosotros tenemos que partir que si de un suelo abonado y un suelo con alto contenido de materia orgánica va a favorecer el crecimiento de cualquier especie no sé Silvi si querés aportar algo respecto a eso no es tal cual lo que decís y es también un tema que se va a abordar más en profundidad en la charla que haya sobre compost como mejorar el suelo bien después hay preguntas vinculadas bueno a plagas que podemos comentar algo y si no esperar al último taller bueno ahí justo viene una no el tema de hormiga negra ¿sí? ¿cómo combatirlas? bueno comen todo varios ejemplos ahí hay una sobre sugerencias son aromáticas parece que ha probado varias propuestas lo de desviarlas o entretenerlas con las cáscaras de naranja porque es verdad que sabemos que es lo que más le gusta a la hormiga negra es la naranja las mandarinas habla de los partidos bueno nos han contestado ahí todo sí claro sí justamente usar lo van a abordar en la charla que haya sobre insectos pero justamente usar diversidad de de estrategias es fundamental y no hablamos como decíamos al principio de eliminar nada en este sistema sino mantenerlas en equilibrio las hormigas una vez que nosotros instalamos la huerta sobre todo en terrenos muy engramillados y donde aparece mucho pero una vez vamos avanzando en el correr del tiempo y vamos mejorando el suelo y vamos incorporando diversidad vamos a ir notando mientras tanto vamos usando estas estrategias de control vamos a ir notando que la hormiga se va corriendo eso en muchas huertas nosotros lo hemos ido notando sí tal cual lo que decís también con las hormigas coloradas que son carnívoras sí claro y bueno así como atacan un gusano como como decíamos en el inicio de la charla no es que hay una receta única sino que como planteamos la huerta como un agroecosistema existen muchos factores que van a determinar que tal insecto esté presente o no y hay muchas estrategias para abordar ese inconveniente como decís vos Clary las hormigas coloradas son una estrategia porque al ser carnívoras se las comen hay muchas estrategias que en el encuentro de plagas lo vamos a ver pero no pensar como un insecto que nos causa un problema en la huerta sino abordar todo el sistema porque en relación a eso también consultan sobre la carcopaxa ay perdón car díganla carcocapsa sí me trago en frutales que algo se va a ver con Patricia en la charla de plagas pasa que pensábamos que podría haber salido en frutales y no salió en poda pero bueno si no lo podemos dar en plaga por el tiempo porque también es muy general tal vez lo podemos ver en biopreparados yo digo porque para responderlo hay un par de técnicas así que el que consulte que nos sigan las charlas de plaga y biopreparados los mantenemos ahí en suspenso para que nos sigan en las próximas bueno seguimos con más preguntas técnicas ¿les parece? sí ejemplo de animales bueno el estiércol de conejos ¿se puede usar en la huerta? bueno también va a haber la charla de compones pero para ir respondiendo los estiércoles de animales que comen pasto esos son los que usamos de forma segura pero igualmente en las huertas urbanas si son si la huerta está en el patio en donde están los niños donde estamos conviviendo desaconsejamos un poco el uso de los estiércoles y aconsejamos que el compost se haga con los residuos caseros si los vamos a usar siempre la recomendación es higienizarse bien lavarse bien las manos porque puede puede traer algún problema de enfermedad pero sí animal que come pasto ese estiércol se usa para para los compost y una última una pregunta en relación a animales no la termino de comprender a ver si me ayudan ¿se pueden tener animales que se alimenten del cultivo mínimo? ¿cuáles? animales que se alimenten de la huerta tal vez las gallinas podría ser a veces las gallinas criadas a pasto se pueden como liberar en algún sector de la huerta y bueno comen pero no van a comer mínimamente van a comer todo claro van a comer todo y también claro y también tal vez el problema sea que hagan o sea que sus necuartas entonces tal vez no sea tan inocuo el estiércol quedaría ahí en la huerta entonces hay que manejarlo con muchísimo cuidado eso tal vez se sugiere si es algo que nosotros no vamos a consumir y que tenemos verdes se lo agregamos en el gallinero tal vez que no ingrese a la huerta para no mezclar además se comen todo tal cual se van a comer todo además van a pisar todo era esa la consulta otra consulta técnica que quedó por atrás si tiene alguno de nosotros experiencia en cultivo de quinoa se han hecho algunas experiencias en el partido de Villarino es un cultivo por ejemplo al menos en esa zona que es muy cerquita donde nosotros estamos se adapta muy bien después por ahí esa persona nos puede escribir al mail y le pasamos el contacto de quienes en Azkazubi en el experimental de Azkazubi hay varios técnicos que han hecho experiencia con quinoa y amaranto después nos pueden escribir por mail a nuestros contactos y los ponemos en contacto con los técnicos de Azkazubi que han hecho las experiencias con estos dos cultivos bien no me quedan preguntas técnicas si algunas cuestiones como comentarios o ejemplo una persona Rosario que usa el calendario biodinámico bueno la red para seguirnos por el tema de las charlas Lili que algo habías dicho al inicio nuestra red nos pueden seguir a través de Inta Bordenave a través de Facebook y a través de Instagram y ahí mismo pueden solicitar hasta nuestros contactos si lo desean esta grabación de esta charla va a estar subida al canal de YouTube de Inta Bordenave si la quieren volver a escuchar va a estar a disposición incluso todos hicieron se anotaron a través del correo de Mirta Ramos así que ella misma les va a facilitar el link y si no no es así ustedes pueden buscarlo igualmente va a estar subido a las redes bien y porque además vuelven a consultar que las chicas lo explicaron al final sobre cómo descargar esos materiales el planificador todo lo que mostraron al final eso dijeron ¿no? la página claro eso pueden entrar en la si ponen en Google biblioteca digital de Pro Huerta ahí es una biblioteca que es de libre acceso donde hay muchísimos materiales en relación a muchos temas hay temas de compost de la huerta muchas aromáticas pero buscan en el buscador de esa página las cartillas que nosotros les sugerimos y ahí se pueden descargar de forma gratuita si las que les dijimos básicas eran Huerta Orgánica Familiar que es la clásica antigua que se ha ido reeditando el planificador de huerta y el librito Mi Huerta Mi Casa o Mi Casa Mi Huerta es Mi Casa Mi Huerta no sé si quedó alguna pregunta que no vi pero me parece no sé Lili o Agustín ahí anoté la dirección de Priscila para mandarle el contacto de los técnicos de Azcazú y especialistas en quino y amaranto bien y ahí justo preguntan algo más si hay algún material para construcción de molinos para sistemas de riego seguramente en la biblioteca digital haya no tengo bien en claro pero seguramente sí muchos agradecimientos y que la charla fue muy clara eso en reiteradas oportunidades lo manifiestan y ahí van apareciendo las preguntas sobre la marcha bueno esto me gustaría saber sobre la quinoa también otra persona mate uno arquitectura que nos escriba que nos escriba el correo así lo contactamos bien creo que la pregunta estaba en la filmina ¿no? el correo nuestro no creo que no pero que pongan el correo en el chat y de ahí nosotros lo levantamos sí sí o querés que ponga el tuyo Belén rápidamente escribilo si querés es giacoto.belén arroba giacoto con doble c y doble t giacoto.belén arroba inta punto go punto a el arroba que no me acuerdo en esta compu como era ah lo escribo yo si no es clarín bueno dale bueno muchas felicitaciones gracias ahí alguien pregunta sobre el calendario biodinámico ¿dónde lo obtenemos? yo aclaré en un momento porque el planificador clásico de huerta para todo el país es el que dijo Silvi que se baja se descarga de la página de ProHuerza después hay uno que estamos haciendo con el INTA de Naredo para el sudoeste que en realidad lo estamos editando lo corregimos y ahora lo estamos dando forma porque si no es muy denso y el biodinámico se baja de internet de la página de ABDA que por suerte desde hace unos años es gratuito ¿sí? así que ponen calendario biodinámico y salta automáticamente año a año bueno vuelven a preguntar ahí no Silvilo el planificador y creo que estamos con las preguntas yo quería Clara yo quería agregar ahí una cosita como para yo creo que la mayoría de las preguntas ya se respondieron podríamos estar todo el día en realidad quizás interminable lo que sí quería agregarles digamos para que sepan los oyentes que muchas de estas cosas que se fueron consultando se van a abordar en las siguientes capacitaciones se van a volver a ver el tema de cómo mejorar el suelo de las plagas hay muchas cosas que se estuvieron charlando recién que se van a volver a tomar un poquito más de profundidad pero que bueno que si pueden que se sumen a las próximas capacitaciones para poder dedicarle el tiempo a cada una de esas preguntas que se hicieron acá en esta jornada así que me parece que estuvo bastante bastante bien en lo que es las preguntas y bueno se podían contestar la mayoría sí que ahí continúan bueno lo del calendario videodinámico que es eso hay mucha información nosotros lo trabajamos también no sé quieren explicar o explico brevemente no sé contalo Clarín si querés es una corriente de producción orgánica sí que surge de Alemania de Rudolf Steiner que es el padre de la homeopatía también de ahí surge la homeopatía la agricultura biodinámica bueno donde lo que se rige es a través de cómo están ubicados nuestros planetas el sol la tierra y las estrellas cómo eso bueno direcciona o potencia o perjudica la producción de animales de cultivos de abejas bueno y claramente en el calendario si bien tiene una introducción de varias hojas te explica qué sembrar cada día cuándo no hacer nada cuándo aprovechar y rastrear el suelo digo esto porque en agricultura extensiva también se está utilizando y hay mucha investigación científica de los biodinámicos sobre todo en Alemania Mariatun que se la pude enguglear o Steiner y bueno el calendario que ya trae toda la explicación en las primeras páginas y como a veces hay demanda por ahí más adelante podríamos dar un tallercito después lo veréis nosotros ahí hay otra pregunta no sé si seguimos con las preguntas ahí leía una pregunta en relación a la huerta vertical en esta cartilla que sugerimos de mi casa mi huerta hay varias imágenes donde muestran las huertas verticales podemos podés iniciarte Alejandra preguntaba con esa cartilla y bueno y evaluar también para más adelante tal vez un taller de huerta vertical bien bárbaro bueno ahí consultan por semillas Daniela de Bordenave más adelante ¿verdad? ¿septiembre llegan las nuevas? todavía no tenemos confirmada la fecha de llegada por eso los invitamos a la próxima reunión el primero de septiembre que es de autoproducción de semillas en la huerta agroecológica para no estar tan pendientes de si llega o no llega la semilla del programa va a estar llegando seguramente a mediados de septiembre viendo esta situación de pandemia lo que se hizo es que sea una que podamos llegar a todo el mundo con la semilla pero bueno lo importante es que seamos soberanos a la hora de tener nuestra propia semilla por eso es importante guardar alguna plantita de las que nosotros cultivamos para poder producir esas semillas y no depender de nadie por eso bueno los esperamos dentro de 15 días por este mismo canal a la misma hora a la misma hora y con estas mismas caras bueno ahí consultan también sobre los animales para huertas familiares supongo que se refiere a las gallinas o que también que que a veces repartimos ¿no? Sí cuando llegan Sí vas adelante vamos a estar Sí claro no sé Jonathan ¿de dónde sos? Claro es el el componente de Ponedoras es un componente que trabajamos de manera muy específica con con la población que más lo necesita así que por ahí contactarse con el con el técnico más cercano para ver cómo se organiza cada técnico Claro Dice que esta boca así que ahí es el INTA AMBA el INTA AMBA En este sentido como dice Silvi la población objetivo del programa para el que nosotros trabajamos que es el PROHUERTA es la población más vulnerable entonces tanto en el caso de la llegada de las semillas como en el caso de las gallinas siempre la prioridad son aquellas personas que que no la puedan comprar por ahí esto como decías vos Clario Silvis contactarse con el técnico de la zona Claro que él consulta por el contacto pero buscar la agencia de Avellaneda es la que trabaja en la boca digamos sí Marina Morix pero eso es tan experimental AMBA y te figuran las agencias los teléfonos sí pero sería con la agencia de Avellaneda en tu caso Bueno agradecemos que hayan estado hasta esta hora estuvimos una hora y media juntos compartiendo con las chicas y con este intercambio de preguntas así que bueno les agradecemos y los esperamos en la próxima y bueno aquí estamos para lo que necesiten saludos adiós gracias